Pero también lo que quiero es aprovechar el momento para decir que la comunidad internacional, España, la Unión Europea, Francia, Estados Unidos, Naciones Unidas no pueden ser indiferentes, no pueden ser insensibles a lo que hoy está pasando en Haití. La República Dominicana no está en condiciones de resolver ese problema. Ese es un tema que debe resolver la comunidad internacional y la fuerza del pueblo desde Barcelona hace un llamado para que esa comunidad internacional intervenga directamente a la fracción del pueblo de Haití. Para eso es que existe una fuerza como la nuestra, como la fuerza del pueblo que apela siempre a la razón, que apela a la sensibilidad y al espíritu humanitario que debe prevalecer para resolver los grandes problemas de la humanidad, en este caso de Haití y su posible secuela hacia la República Dominicana.